muy buenas mi gente bella y gozo de internet les hables nazi con otro vídeo más para el canal con otro vídeo más para ustedes disculpen está habiendo una notificación que llegó el día de hoy cumpliendo con lo que la gente me pide hay testigos esto es dos secas de don osvaldo este tema que me lo me lo pidieron bastante en directo ya van varios directos que me dicen es nazi no te olvides acá está don osvaldo dos secas espero no tener detalles con el tema de no tanto la imagen al copyright que me dejen subir el video porque bueno ya hemos tenido malas experiencias así que chicos vamos a ver de qué trata esto el vivo pasado fue un desastre porque el vivo el directo pasado no fue para para hacerlo de por si era para avisarles que no íbamos a hacer el directo pero bueno terminamos haciendo un directo de una hora con siete minutos sin ningún tema salió el tema random de las bolu compras y bastante se llevaron buenos premios porque estamos buscando quién hizo la bolu compra más pendeja bueno así que chicos y llegamos a tiempo para grabar porque hemos hechos leves modificaciones la van a ver más adelante en lo que es el este esta parte del estudio así que go al vídeo don osvaldo dos secas la poesía maldita por la armonía la razón de luchar por la hipocresía la yerba por la sal inocencia por maldad locura por pensar anestesia por olvidar de más algo de sabiduría por llorar derrotas de ir con los pies enjabonados por la cuerda floja el vicio por azar el rescate por zafar la fiebre por girar y mucho más por extrañar será por se referirá es que está complicado no porque igual voy voy ya va voy a escuchar un rato porque no voy a hacer que diga cualquier cosa y el tipo al final diga no el tema va referido hacia no sé los perros por llegar dos secas por reír povera por amar epitafios por vivir otro disparo por nada plomo por una vida casi justicia social por la policía la sombra por la luz los dioses por creer la cara por la cruz adultos solo por crecer ceguera por llegar dos secas por reír es como que si se refiere al costo puede ser porque está hablando también de experiencias y vivencias puede ser que se refiera al costo porque claramente todo tiene un costo en la vida eso es una realidad todo tiene un costo en la vida capaz se refiera al costo literalmente de las cosas povera por andar epitafio por vivir por ciego por vicio por bobo por vivo por la incertidumbre de no poder ver lo que ansío por ciego por ciego las letras de el pato y las letras del pato son son de verdad que tienen algo bastante particular me gusta Chau. Quiero escuchar una vez más. Por amar Evita Fío por vivir Marico, ya, voy a repetir un momento nada más Estoy casi seguro de que se refiere a lo que recientemente les dije Estoy casi seguro que el tema se refiere a que, primero, nada en la vida es gratis Siempre hay que dar algo a cambio El costo, literalmente el costo de las vivencias El costo de las cosas que tiene la vida, que uno tiene que dar a cambio, ¿ok? La poesía maldita por la armonía La razón de luchar por la hipocresía La yerba por la sal Inocencia por maldad Locura por pensar Anestesia por olvidar de más Algo de sabiduría por llorar derrotas Es que depende cómo lo veas también, ¿no? Porque es literalmente todo lo opuesto Pero no es porque sea lo opuesto Es por el costo Que tiene Lo que uno tiene que dar a cambio Porque lo último que acabé de mencionar La sabiduría por llorar tantos fracasos Algo, algo de sabiduría Pues nadie, como dice Cabral, nadie es lo suficientemente sabio O sea, algo de sabiduría por llorar derrotas O sea, exactamente O sea Es el costo que uno tiene que pagar Para conseguir las cosas Literalmente Para mí el tema va Pero eso Siempre me equivoco Siempre Algo común Pero están los comentarios Para eso Si me equivoco, chicos Por favor Les pido que me corrijan Estaría buenísimo Ver lo que Lo que ustedes pueden Lo que ustedes logran interpretar De esto, ¿ok? Estaría buenísimo Si me ayudan con eso Más allá de todo esto Chicos Vamos a darle el video hasta acá Porque eso de escucharlo de nuevo No quiero alargar tanto Los videos que hago entre semana Más que nada por ustedes Les recuerdo, chicos El directo Los días viernes A las 21 horas Argentina Gracias siempre por el apoyo Siempre, siempre, siempre Siempre Gracias siempre por el apoyo Así que Si llegaron hasta acá Pues comúnmente ya Cuando empiezo a despedirme La gente se va al carajo Porque yo veo las métricas Las personas que se quedan hasta acá Escuchándome dar los agradecimientos Por el apoyo Escriban Escriban Sipo, marico Escriban Sipo 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 Se ve No, no se ve Pero bueno Ahí dice Sipo Escriban Sipo Para saber Quien carajo Llegó hasta acá Así que chicos Gracias siempre Por el apoyo Un abrazo enorme Los quiero un montón Les Mando un Ya va Pues Un super Hiper mega Beso y abrazo Pórtense mal Pero háganlo bien Nace aquí Se despide Bye Bye